Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Valeth y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Contagion. Y vamos a jugar una vez más Escape Mode, un juego o un modo que me está gustando bastante por varias razones. Una es lo más parecido que tendremos en este juego a Single Player Mode. No quiero de momento jugar en Multiplayer, ya que mis habilidades no son las mejores en un First Person Shooter. Sin embargo, Contagion dentro del Survival Horror me gusta bastante. Vamos a jugar en Escape Mode y a tratar de avanzar un poco más lejos de lo que hicimos en el episodio anterior. Y bueno, en este episodio vamos a jugar con Tony, Tony V. Richards, ¿por qué no? Y bueno, he ajustado un poco las opciones de video y bueno, me corre relativamente bien y con una resolución y gráficos un poco mejores. Vamos a empezar buscando algo de municiones en este primer cuarto. Y no, sigo jugando sin activar el micrófono dentro del juego. Esto es porque, ya se los comenté en el episodio anterior, resulta extraño jugar, bueno, hacer comentario de este juego sin hablar. Porque los zombies nos pueden escuchar. Así que bueno, vamos a empezar abriendo la puerta del mal. Y siempre en este lugar hay demasiados zombies. Eso es bueno y malo a la vez, por varias razones. Una es que puedo, bueno, puedo matarlos, matar a todos los zombies que están aquí, relativamente fácil, fácilmente. Vamos a ver, ven para acá, zombie. Ya me vio, no lo sé, no sé si me ha visto. Y vamos a empezar a limpiar este lado de la comisaría. Muere. Quiero ver en este lado si hay algún zombie rezagado por aquí. Ups, hay muchos. Vamos a correr un poco. Ok. Eso fue un poco escalofriante. Pero no tanto. Ahora este agujer. Listo. Y este hombre. Ok. Vas a dar problemas. Listo. Qué bueno que no me dio problemas. Vamos a escuchar. Si hay algún zombie por aquí. No creo escuchar. A ningún otro zombie. Así que... Oh, ahí viene uno. Muere. Bueno, aquí el zombie está detrás de la reja. Alguien quiere entrar. Y bueno, ese zombie, de hecho, logró pasar la puerta. Por fin. Y viene corriendo o caminando muy lentamente hacia nosotros. Vamos a ver cuál es mi escape. Mi ruta de escape. No zigzaguez. No zigzaguez. Listo. No creo que le di en la cabeza. Pero, en fin. Ya que está este espacio limpio. O relativamente limpio de zombies. Vamos a entrar a este cuarto. Y... Ok. Una arma automática. Eso siempre es buena señal. Y vamos a buscar las llaves. Que es nuestro primer objetivo. El primer objetivo que hay que realizar. Casi todo el tiempo. No sé. No sé si puedo en algún momento abrir este elevador. Siempre hay un par de armas. Pero no. Creo que nada más es para... Ah. Ok. Incendio. Vamos a entrar aquí. Y vamos a entrar al baño. Nunca me he encontrado ningún zombie aquí. Pero si a balas, por ejemplo. Son balas de escopeta, me parece. Nunca he encontrado la escopeta. Uno de los aspectos que me gusta de Contagion. Es el... Este elemento random al azar. Del juego. Es decir, las armas nunca están donde mismo. Las llaves nunca están donde mismo. Así que bueno. Eso siempre me agrada. Y... Viene un policía. Zombie, por supuesto. Cual vamos a esperar de este lado. Y vamos a tratar de... Acabar. Listo. Me gustaría... Que se implementara... Una especie de loot. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Respira. Respira. Mírame. Mírame. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué fue eso? No sé. Me gustaría que fuera un loot system. No... Y no quiero decir que todos los zombies nos den balas. Una vez que los derrotamos. Un clip. Para la... Automática. Bien. Sino que... No sé. Nos dieran... Algo de vida. Tal vez. Algún boost. No sé. Y que se mejoró la animación de usar. Es como utilizamos las cosas. Que parece un poco extraño. Ok. Vamos a ver. Creo que no pueden abrir esa puerta. Cállate. Cállate. No creo. Vamos a ver. Si puedo entrar aquí. No creo. Creo que voy a necesitar... Lo más potente. Creo que desde aquí puedo matar a este... Ahí viene un zombie corriendo. Esto es simplemente para... Facilitar un poco las cosas. Una vez que... Que abra esta puerta. Ahí viene la... Horda de zombies. Tengo suficientes balas. Dentro está el extensor que necesito. Pero como abro esa puerta. No lo sé. Creo que no se van a acercar mucho. Creo que están programados para... No acercarse demasiado a la puerta. Porque bueno. Sería siempre muy fácil. Aquí en la cocina. Nada. Excepto... Este extintor. Que voy a tomar. Vamos a esperar al zombie. Si le puedo disparar a través de la puerta. Listo. No creo que haya nadie más. Así que vamos a regresar a... Llaves, llaves, llaves. No hay llaves. A esta parte. Apagar el fuego. No sé si los zombies puedan pasar por aquí. Incluso si yo pueda pasar y me dañen o algo. Un zombie. Listo. ¿Podré pasar por aquí? No. Mejor por la puerta como la gente decente. Vamos a ver qué más encontramos. Nada. Aparentemente. Balas. Que no voy a tomar de momento. Ya que no tengo esa arma. Y nada más. No veo llaves colgadas en ningún lado. Así que vamos a continuar. Y en esta ocasión vamos a abrir esa barricada. Corriendo a toda velocidad. Vamos a ver qué tal están mis amigos los zombies de la escalera. Ajá. Siguen en la escalera. Vamos a abrir esto. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Un par de balas más. Y nuestro panel. El panel para abrir la puerta. Un cuchillo. Ok. Tal vez podamos encontrar algún zombie desprevenido. Lo cual, bueno. No cuento con ello. Sería... Es un poco más sencillo. Sería, supongo. Jugando con otras personas. Es decir, en este caso estoy... Ok. Ahí están las llaves. Pero no puedo agarrarlas porque ya tengo el cuchillo. Demonios. Estirarlo. Tomar las llaves. ¿Por qué es importante las llaves? Bueno. Por dos razones. Uno. Porque más adelante. Puede que haya puertas cerradas. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos por acá. Y bueno. Con las llaves. Es un poco más sencillo. Navegar. Por aquí. Por allá. De la estación. Lo que busco son municiones. Ya que. Como vimos en el episodio anterior. Los zombies pueden entrar por puertas de acero. Y no. En esta ocasión no hay nada por aquí. No hay nada en este cuarto. Excepto mi foto. Y balas de un arma que no poseo. Así que vamos a salir de aquí. Vamos al lado izquierdo. De la comisaría. Y aquí hay un zombie. Y alguien quiere entrar aquí. Tal vez. Ahí están. Tal vez sea buena idea. Revisar rápidamente. Que hay aquí. Nada. Y navegar rápidamente. Hacia el inicio del escenario. Y esperar a aquellos zombies. Que aquellos zombies salgan. Y traten de buscarme. Me quedo sin estamina. Ahora bien. Aquí hay una puerta. Así que si ya salieron. Estarán justo aquí. Perfecto. Y vamos. Ok. Falta uno más. Esta mujer zombie. Listo. Me gusta. Me gusta. Me gusta poder hacer eso. En las puertas. Dispararles a través de las ventanas. Y demás. Muy al estilo de Resident Evil 4. Resident Evil 4. Quienes lo hayan jugado. Ah. Eso fue un tiro excelente. Y bueno. Resident Evil 4. En el cual podíamos. No quiero entrar a ese cuarto. Podríamos. Atacar a los zombies. Desde. Desde detrás de las puertas. Y barricadas y demás. Lo cual. Siempre era bastante útil. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde están? No hay puertas. No hay nada. Municiones tal vez. Finalmente. No. Así que vamos a ir. Directamente. A. La estación 2. A toda velocidad. Sí. A la estación 2. En la cual. Bueno. Tal vez. Le dé uso a mis llaves. Y tal vez las deje por ahí. En. En favor de otra arma. O. No sé. El extintor. Bueno. Siempre. Es bastante. Es situacional. Incluso si lo dejo. Bueno. Hay bastantes. Extintores. Por aquí. Por allá. Cabe la posibilidad. Que no necesite. El. No. Si necesito. Las llaves. Ok. Nuestro celular. Vibrando. Ahí está el panel. Hay dos paneles. Uno aquí. Otro de aquel lado. Aquí voy a abrir. Este de aquí. No hay municiones. Que extraño. A menos no que yo las pueda ver. Ni tal vez atrás. No hay municiones por aquí. Ok. Vamos a tirar el extintor. A ver si puedo tomar esa. Segunda. Es repetida. Es igual. Como la que tengo justo aquí. Así que no tiene caso. Tomarla. Si acaso vaciar el. Si abre este panel. Que puerta se abre. No tengo idea. Pero vamos a hacerlo. ¿Listos? Ok. Ya lo abrí. No creo que se abra de este lado. Aquí está la barricada. Así que va a ser del. Lado izquierdo. Justo acá. Vamos a empezar. La limpia. Tres. Dos. Uno. Vamos a cargar. Bueno. Si todos se hacen. Se vienen en línea. Es un poco más sencillo. Así es lo que me refiero. De que deberían implementar. Un sistema de loot. Para. No sé. Quitarle a los zombies. No sé. Puntos. Para subir de nivel. Me gustaría que subir. De nivel. Y aumentar mi vida. Por ejemplo. Yo qué sé. Mis espacios. En mi inventario. Vamos a ver. Entramos. A la segunda. A la de la prisión. Guard station 3. Ok. Lo que tú digas. Ahí está el comedor. Siempre con muchos zombies. Estación. 4. Vamos a ver si las llaves funcionan. Parece que no. Así que no sé cómo podremos entrar ahí. Tal vez por otra puerta. Veo un par de zombies ahí arriba. Vamos de este lado. Lo que encontramos por acá. Espera. Si el zombie va a bajar. De las escaleras. Creo que no. Un zombie matrix. Otro zombie. Unas puertas de acero. Tal vez las podamos abrir. Tal vez no. O tal vez sí. Ya la están abriendo. Ya estoy escuchando. Quieren entrar. Así que si no hay más zombies. Ahí hay uno más. Que me apunta bien. Y. No. Todavía no. Muérete demonios. Ya. No. Me corraron. Es hora de sacar la artillería pesada. Uy. Mueran. Corre. No. Oh oh. Oh oh. Oh oh. ¿Qué vamos a hacer? Guardar la calma. Para empezar. Y seguir corriendo. No me van a corralar. Dios mío. Uy. No. Ya no tengo balas. Y. Oportunidad para cargar tampoco. No. Me encero afuera. No. 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 Estamos perdidos. Ok. En fin. Estamos amigos de árbolet. Siendo. Ah. Masacrado. Comido vivo. Por. Un. Montón de. Zombies. En siguientes episodios. Trataré. De no acercarme. A esa puerta. En fin. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este rápido episodio de Contagion. Nos vemos para la próxima. En la que bueno. Seguiré jugando con las opciones de video. Y demás. Adiós.